El buen juicio es una expresión natural de la sabiduría, pero depende directamente de la armonía interior, es decir, del equilibrio mental. Cuando la mente carece de armonía no tiene paz, y sin paz carece tanto de juicio como de sabiduría. La vida está llena de tropiezos y reveses, en los momentos de prueba que requieren tu juicio más luce. Lograrás la victoria si persebas tu equilibrio mental. La armonía interior es tu mayor apoyo para sobrevivir el peso de la vida. La inquietud que agita y distrae la mente, nubla la visión y provoca males entendidos. La emoción nubla tu visión. Los estados de ánimo negativos nublan tu visión. La mayoría de la gente no actúa movida por el entendimiento, sino por los estados de ánimo. El entendimiento es la visión de tu ser interior, la visión de tu alma, el telescopio de tu corazón. El entendimiento implica un equilibrio entre la inteligencia serena y la pureza de corazón. La emoción es un sentimiento distorsionado que te conducirá a actuar erróneamente. El entendimiento, que está guiado tan solo por el intelecto, es frío, y también te inducirá a actuar equivocadamente. Debes tener un entendimiento equilibrado. Si tu entendimiento está gobernado tanto por el corazón como por la cabeza, tendrás una visión clara de ti y de los demás. Dios nosise. Dios nosise. Amén.